Este es el video tan comentado que me han... En todos los videos, mirá el video Leo, reaccioná el video Leo Ah no, mirá como le agarran acá Ay no, para qué lo hice en directo Ay secretito ahora Hoy vamos a enfrentar a Leo y a Susy Luciano Bravo, sí que tóxico, pará Luciano amigo, yo tengo que... A ver, yo tengo que ver qué es lo que va a pasar Qué es lo que hace mi hija Encima no, encima hoy estaban grabando acá en casa Estaba yendo, lo fui a buscar a Leo y a Susy Porque estaban grabando unos tistos en el cuarto Unos shorts, perdón Lo fui a buscar al cuarto Y los señoritos estaban grabando un video Entonces Susy se puso roja Estaban tirados en el piso Y le digo, qué te pones roja Le digo, vamos a comer Y Leo me muestra el video que grabaron a mí Miren el video que grabaron a mí Me vuelvo loco Mirá A ver No, amigo No, me quiero volver loco Lo vi, me vuelvo loco, boludo Para mí hay que traerlo y hablar, viste Porque esto no puede quedar así Lo voy a buscar Lo voy a buscar Aguantenme dos segundos Posta que lo voy a buscar Esto no es mentira Pero sí, wey, no mames Oigan Leo, Susy Oye, tranquilo, viejo Que pase el desgraciado Esto es en directo Es claro, amigo Los pibes querían en directo esto Esto es en directo Acá no hay nada Acá va a ser todo Con la mano en el corazón O no Ustedes no le crean nada Voy a buscar silla Si le dicen algo No le crean nada Si le dicen algo No le crean nada Si le dicen algo No le crean nada No, ya me destruyó Yo tengo la comida de la gata Y ya me la pateó Ya arrancó el menos 5 este pibe Gente, gente ¿Qué? ¿Qué está pasando? No le crean nada Hola Un beso Ahora aprovechando que no está Ay Gracias No, vos no te trajes Susy se va a sentar Compartimos La gente dice Se besaron ¿En qué momento se besaron? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada ¿Para yo me fui ¿Se besaron acá? ¿Qué? Lo llamamos por teléfono Había una foto de él Con mi hija En mi baño Se veía la cara de él Y me dice Que no era él Dijo Yo no soy ¿Cómo que es eso? Se ve tu cara Tu rulo Tus manos Todo, amigo Y sucia ahí Disfrutando el momento Entonces yo le digo A Susy ¿Eso es verdad? ¿Qué onda? ¿Es un video? ¿Conoces la inteligencia artificial? ¿Qué es eso, amigo? Para, amigo No te desubiques Lo voy a dejar solos Ahora sí viene lo chido Empezaron Puedo buscarme una foto Ok Acá los pibes Acá, escuchá Primero Hola Yo necesito que vos me digas algo ¿Vos serías capaz de mentirme a mí? No, jamás Después del cariño que yo Yo te doy Acá en mi casa Jamás ¿Ustedes le harían eso a su suegro? No digo que soy el suegro No digo que soy el suegro No, no, no Pero si acaso En algún momento de la vida Llegar a suceder ¿Me aceptas? ¿Ustedes tratarían así? ¿Tan confianzudos? Unos momentos después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a traer otra silla, amigo En cualquier momento traigo otra silla ¿Por qué? No, está haciendo bueno conmigo En el canal de Leo Hay una foto del beso No, no El video, el video Vamos al canal de Leo Pará Lo tengo acá el canal de Leo Mirá No es que soy fan de Leo Ojo ¿Qué dice aquí? Si le das un beso a Susy Mouris Votamos por ti en los premios ¡Ay! Primero, Pau, te fuiste lejos, Pau Gracias, Pau, por comentar eso Pau, qué bendición Qué bendición Ok, acepto Dejen voy por su silla Hola ¿O viste lo que hizo? ¿Te fue a usar? No ¿Me acompañas a un lugar? Ya hemos hecho varios Bueno, pero yo no te enseñé, amiga Voy a preguntar cuando te invitan a un lugar ¿A dónde vas? Sí, güey No mames A ver, sígueme Este es el video tan comentado En todos los videos Mirá el video de Leo Reaccioná el video de Leo ¿Por qué te pones? Mirá, está más colorado que juego de ciclista Es que me dio un beso Y me dejó marcado Y esto se va a descontrolado ¿Alguna vez te marcaron? ¿Alguna vez? A este pibe nunca le marcaron los nudichos Mi papá te va a matar Ya, ya, ya ¿Ustedes están entendiendo? No, no, no cambiamos nada Pará No, hay uno más interesante No voy ni la mitad No, hay uno más interesante No, no, Susana Me cortaste el video Otra vez no, tengo que volver a ver Más visitas Pero por qué A ver Si vos lo querés ¿Por qué cuando yo te pregunto No me decís nada? No me querés Por favor No, sí lo quiero Como amigo lo querés Lo quiero Ah, no Mirá como le agarré la cara Pero, o sea, es bonito Déjate de mamadas, Enrique Esa es una mentira Mirá ya ¿Qué? Sí, tira ¡Me dejo! ¿De qué estás hablando? ¡Dejo! Ay, no ¿Para qué lo hice en directo? ¿Para qué lo hice en directo? No, te lo pausaste justo en el momento fuerte Quiero que me explique Intenciones con mi hija Ajá ¿Qué estarías dispuesto a hacer por mi hija? En caso de que yo esté aceptada Hay posibilidades Posibilidades Me tenés que dar el 50% de tu canal de YouTube No, pero ¿por qué? Amigo, ¿te querés ganar al suegro? Tenés que poner la tarasca, amigo, acá ¿Qué intenciones tenés con mi hija? Llegar a ser una pareja muy bonita ¿Por qué habla abajo, amigo? No te está escuchando la gente Te vuelvo a reformular la pregunta ¿Qué intenciones tenés con mi hija? Hacerla feliz ¿Qué intenciones tiene hacerla feliz? El gato la hace feliz Yo la hago feliz La mamá la hace feliz O sea, nada del otro mundo ¿Él te hace más feliz que yo? Uy, ¿y esa pregunta? Y, pues obvio, vos sos mi papá Volvemos al video Volvemos al video Porque esto no me cuadra Seguimos viendo Ay, ¿qué pasó? Tengo una leve sospecha Que esto no es verdad No, 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 no Esto no es cierto Es mentira Tenemos que ganar los TikTok Awards Voten por mi pololito Atención para pololito Voten por mi pololito Mirá, independientemente de lo que Pará, flaco Iba a decir algo bueno para vos Vayan a votar por el pibe independientemente No sé A mí, a mí Yo siento que me están mareando acá No, en febrero, pues, ajá Me voy Ah, es cierto ¿Cómo es? Ay, secretito ahora Ay, secretito No, pará ¿Qué secreto hay acá? A ver, bueno Ya te la damos Ya le pedimos permiso Ay 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 Que secretito Que secretito Tengo Ay Ay ¿Qué pasa? Ay ¿Pero qué pasa, amigo? ¿Qué hay en febrero? ¿Qué hay en febrero? Te vengo a pedir permiso Italia Francia Italia A ver ¿Y quién va a pagar ese viaje? Yo Es que su sueño es conocer esos países y cuento Yo quiero cumplir su sueño ¿Qué hago, chat? Va mamá Y va su mamá Ah, va tu mamá Ajá Y va mi mamá O sea, va nuestra mamá Sí, pero tu mamá igual Es una red con pinchona con ustedes Porque tu mamá no me dice nada El problema es vos Mi mamá ya lo aprobó hace rato Pues sí, güey, no mames ¿A dónde aprobó? Si querés, llamala ahora Quiero video y foto de tu mamá diciendo que lo aprueba esto Llamala Llamala, vas a ver Tu mamá Tu mamá a mí me dijo Que no descarta la posibilidad A ver, llamala Quiero que me diga Quiero que tu mamá me lo diga acá en directo Unos minutos más tarde Ponela en directo Escucha en esta voz Te están escuchando toda la gente Hola, Leo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted? Hola, Leo Muy bien, mi vida Ah Ah, no, está todo arreglado ¿Qué pasó? Escucha, me están acá diciendo los chicos que se van a ir a Europa Que es muy probable, Leo la está invitando a Candy No, vos no sabés, amor, cómo la está abrazando No, Leo también me invitó a mí Sí Sí Y vas a hablar con la mamá de Leo porque las dos van Sí, la mamá de Leo, es que tú no vas Porque tú, como tú estás en el fútbol, te lo perdiste Pero a mí no me preguntaron Ah, o sea que vos estás No, pero acá sabés cuál es el tema Acá me están diciendo que vos aprobaste algo Que yo no aprobé, no dije nada No entiendo nada Pero que fue en el momento de la aprobación que tú no estabas No, pero de aprobar la relación de estos pibes, yo digo Pero sí, Leo no es un mal muchacho ¿Tú quieres un delincuente para tu hijo? ¿Para tu hija? ¿O quieres un estudi? Esto se va a poner feo Bueno, mirá, escuchá Después cuando volvamos nosotros vamos a tener que hablar Pero sí, güey, no mames Nos vemos ¡Ay! ¡Ah, me re cerró! Che, ¿me ven acá atrás? No Porque en mi casa no me ven ¡Pendejo! Acá la gente del chat dice que yo lo apoye también, loco ¡Qué onda! Miren, vamos, escuchá Vamos a dejar esto hasta acá Vamos a dejar esto hasta acá Yo necesito una segunda vuelta Me voy a preparar con más preguntas Ok Like y nos besamos No, ¿qué querés, flaco? Este pibe no para No, 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 no